como están amigos de youtube yo soy alexis alvarenga la voz de rango tv hnd y hoy les estoy mostrando las tomas de un búfalo los búfalos son africanos pero aquí tenemos la fortuna de tener uno y pues se logra diferenciar de las vacas comunes que estamos acostumbrados a ver y les voy a contar la historia de este búfalo este búfalo tenía un hermano que le pegaba o sea él a él le pegaba a otro animal pues resulta que una vez amarraron a su hermano entonces el que curioso como son los huevitos de este o lo caparon a lo mejor para evitar que fuera tan violento entonces prosigo con la historia resulta que este búfalo recibía bullying o era maltratado por su otro hermano pues una vez estando amarrado su hermano que de por sí se supone que era más fuerte que él este al encontrarlo amarrado tomó ventaja de eso y lo mató este búfalo lo mató entonces ya quedó solo él y como pueden ver su cornamenta es monumental inusualmente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver su cola también es diferente pues en sí es un animal increíble su cara es tiene unos rasgos diferentes a los a los de una vaca común y corriente y como pueden ver aquí está pastando él es el convive normal con estas vacas pero si es impresionante poder ver un búfalo así de cerca porque lo tengo como aquí a menos de a unos metros de mí y pues aquí está comiendo comiendo zacate o lanchano impresionante este búfalo está lleno de lodo él tiene su propia área donde refrescarse donde meterse pero la verdad no lo hace y por eso se ve así todo lleno de lodo miren sus patas no sé si logran ver sus patas que son gruesas fuertes al lado de estar ahí como maje deja de grabarme no te estoy dando permiso de que me grabes pero ahí está miren es un búfalo y como que ya le dio miedo que lo esté grabando porque se decide ir hacia otra área a pastar y como pueden ver perfectamente convive con las vacas no tiene inconveniente alguno de estar conviviendo con ellas y pues ahí está frijolito más adelante les voy a hablar sobre frijolito que parece a esos toros españoles que usan para para lo de las toreadas es muy común me imagino que debe ser algún cruce porque es pequeño relativamente pequeño en comparación con esta vaca él es más pequeño y pues sí aquí estamos pastando de mañana pero eso quería mostrarles mostrarles un búfalo miren sus parece que sus huevos fueron cortados porque no creo que sean así de pequeños los huevitos del búfalo a pesar de ser un animal tan grande pues ya lo caparon para que no sea tan violento me imagino porque la mayoría de las veces por eso los capan para que no sean violentos y pues aquí estamos comenzando una mañana preciosa de jueves que casi se va a terminar la semana hay nubes pero perdón hoy no traje el el tripié solo me eché la cámara a la mochila y dije pues a lo que salga voy a grabarles hoy también quería hablarles sobre una broma la broma que les había prometido todavía no está lista no sé qué pasó con el audio me ha costado editar ese video tengo otro video que creo que les voy a compartir más adelante pero hey frijolito say hi the youtube the people on youtube es frijolito el apodo frijolito no sé si así se llama pero pues vean es chiquito él es pequeño en comparación de una vaca y de un búfalo pues él es relativamente pequeño y pues allá se ven los ovejos que al otro día estoy hablando de ellos y pues sí y el río que está ahí al otro lado también que ya les había hablado sobre él entonces ahí les deje los enlaces para que vean los otros videos porque si es la primera vez que miran este video y pues sí amigos me quisiera acercar más a él para hacerles algo a otras tomas pero por lo general va a escapar se va a mover es seguro que se va a mover y pues aquí están las vacas que hace la vaca que hace poquito ordeñaron y aquí está el búfalo vamos a ver si les grabo unas pequeñas tomas de él y se las voy a dejar así que vamos con el siguiente clip ay santo calor ya no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.